y el pollo y el pollo y el pollo se parece a mi sobrino me decían le decían ¿quieres frijoles? quiero mojarse frijolero o aguacateo maldita y el otro 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 ya le dije la hermana tuya oh no ella se fue con el niño con el hombronazo ese para maryland con maryland y el pollo también? si imagínese pero es que verdad que cuando uno se casa va loco no es por hablar no es por aquí ya uno ya no puede convivir con la familia yo no se va yo no conocí mucho a tu esposa pero para mi como que otra vez a vos me dice como que no le parecía que yo te visitara y todo nadie no amigos y eso y eso porque es que como que ellos son bien posesivos bien posesivos ellos quieren ser el centro de la atención en todo momento y eso es tan alto porque no tienen que tener con razón se mudó tu hermano se mudó tu hermano y ella dice no es que nadie tu familia me quiere pero es que no es que mi familia mi familia no es el problema el problema era ella si me entiendes el problema es uno ajá es como que uno va y dice no que esto no me hablan no me saludan pero si uno no va y saludan ni hablan que puta te va a hablar asi dice y la mamá media pendeja tambien por que un día la mamá y por que no saludan ustedes bueno la que saluda es la que llega a la casa a la casa no la que esta en la casa si me entiendes es pendejada es como que voy es como que yo llegue y vos este estes ahi y yo estoy hablando como una familia y yo estoy enojo por eso oye yo tengo que yo tengo que ay que onda por que no esta buena no deje de ese y me dice eso es raro y un día y un día se enojaron por eso por que ellos estaban toda la familia en el restaurante donde nos invitaron y yo llegue y nomas me senté que es lo que yo estaba diciendo de primero por que no saludan ellos cuando llegan y se enojan tambien cuando uno no saluda cuando llegan entonces le digo entonces que quieren si o no si me entiendes entonces ajá si mirate que una vez cuando yo iba a Hobby Lobby te acordás que entrábamos en la tarde que estaban todos ahi en el uno pava estamos tapas ajá si el otro es de pelón barbón me olvida como se llama el otro si todos estaban ahi ajá ajá y este yo llegaba loco y entraba y nadie me decía ey hola como nada todos callados ajá y una vez yo llegue ey buenas tardes hola buenas tardes como estas entonces es que uno llega y tiene que saludar claro es que vas a llegar y ellos te van ey asi es siempre y en todas las personas en todas las etnias en todos los grupos de personas asi es ok las mujeres nomas se enojan cuando no es para ellos cuando no es para ellos cuando no es para ellos si es que los compañeros te vas a inventar la nueva lo decido lo decido es dejar bien hecha esa vez los de los pies esas personas y por eso me he ido mi abogado porque ellos son los que son las personas que son las personas que son son mal educados y les gusta que la gente no lo despece que ellos no le gusta lo que hacen Si me tiene ¿Y por qué tiene aceite eso? ¿Así es usted? No, no tiene que tenerlo ¿Y esas no le echan una onda gris alrededor? ¿No? Si, muchas gracias Muchas de las pones es anticipa Que cuando las quitas se te hace más fácil quitarlas Es lo mismo Ahí Qué chulo Vamos Ya la jugana ¿Vas a la igual que falta? Si Si La jugana ¿Qué pasa? ¿Pura jugada? ¿Eh? Ya me enseñaste ya Tú mañez Mire, 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 mire a donde dejo el curumo. No, no le veas. Ahí está ella, vamos. No, anda por donde, anda por donde el caro. ¿En donde trabaja ella? Trabaja, aquí la trabaja, es como una, como una huelga, donde, yo quería hacer una en los apartamentos, para venderla a los vecinos, pero imagina que llegan los de los, los encargados del apartamento, y me llevan todas las plantaciones, como la caos, que tal es el churuto que está ahí. No llevan un empaque de seguros así. Sí, ahí está. Pero en fin, ¿qué tal? Pero en fin, ¿qué tal? Así es. No, creo que ese es el básico más que no, aquí en la escena de aquí, porque no. No, ahora está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Para hacer esto es que lo ven aquí primero y no... vean que sabe, sabe ya lo he hecho varias veces como dice All of the day el que sabe, sabe ya ya había puesto el gallo cuando el gallo cuando el gallo cuando el gallo rama cada vez que uno lo pone ya, se lo va a lanzar cuando lo van a lanzar para que caminos arriba no le echa palo una mañana no hay panco que no vean que cuando va a poner estaba viendo en un video todo lo que estaba diciendo cuando la hembra va a poner el cabrón ya ha perdido oh si ya ha perdido ya ha sentado en el video viendo que el nido todo caminos y todo bien ajá o sea que es medio mandilón el gallo si va que si va que si y que se le sube a todas se le sube a todas es como el león y todos los animales bueno menos el alga el león si es el mero mero no permite que otro león se lo coja eso si va eso es cierto si eso es cierto si 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 es cierto ya valió ya está no cayó abajo gracias